¡Epa, yepa! ¡Esa la coges, puto! ¡Venga, que la coges! ¡Venga, hasta luego! ¡Mira allí, puto! ¡Mira allí, puto! ¡Ahí, puto! ¡Mira! ¡Ahí, puto! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Mira allí, puto! ¡Mira allí! ¡Ahí, ahí, puto! ¡Ahí, adentro! ¡Muy buena! Muy buenos reflejos Foti